El día sábado 21 de abril todo se encontraba en orden para el gran evento de la elección de la flor Tabasco 1990. En la noche se dio comienzo a la elección, a las 9 en punto, en el centro de convenciones Tabasco 2000. Y aquí hacemos un breve paréntesis para recordar e informar sobre el esfuerzo realizado por la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Canal 7, para llevar en vivo el evento a más de 12 estados de la República y aún a otros países, entre ellos Costa Rica. La señal fue captada por miles de televidentes. Las numerosas llamadas telefónicas que se recibieron así lo demuestran. El equipo humano de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco trabajó arduamente y así la elección de la flor más bella del presente año fue recibida puntualmente. El público asistente al centro de convenciones disfrutaba de las actividades de preferia a través de cuatro grandes pantallas de video, instaladas estratégicamente en el centro de convenciones. De pronto se cerró la señal para recibir a la señorita Julia Isabel Íñiguez Rosique, hermosa representante de Tabasco en el certamen Miss México 1989, quien paseó sus encantos por toda la pasarela. Apareció luego la flor Tabasco 1989, Marcela Echanove Merino, linda, distinguida y talentosa tabasqueña que desempeñó un papel sobresaliente en el transcurso de su reinado. Con esa naturalidad que le caracteriza, invitó a todos a trabajar por un gran ideal. Y ese gran ideal es México, dijo Marcela. La bella embajadora, ataviada con un vestido color de rosa, se despidió del público recorriendo con elegancia la pasarela. Seguidamente dio comienzo el desfile de las 17 bellezas tabasqueñas, candidatas a la flor Tabasco 1990, luciendo hermosos trajes que realzaban su belleza y eran un despliegue de colores y formas, pero sobre todo muy apropiados a tan distinguida ocasión. La primera etapa del desfile fue por orden alfabético. Cada embajadora hacía uso de la palabra, dirigiéndose al público en un mensaje relacionado con su municipio. En una parte de su mensaje, la señorita Alba María López, del municipio de Comalcalco, dijo, mi participación la hago con mucho gusto y con el orgullo de ser tabasqueña. Escuchamos también un mensaje de los más importantes en labios de la señorita embajadora de Emiliano Zapata, Alejandra Ordórica Fernández, que hizo un llamado al público para preservar la ecología y conservar la paz que México disfruta ahora y poder expresar, México, creo en ti. ¡Gracias! Todas ellas estaban muy bien preparadas. Se notó a su paso por la pasadela y al momento de dirigirse al público. Apreciamos una vez más a 17 dignas representantes de Tabasco. Cualquiera de ellas estaba capacitada para llevarse la flor de oro y hacer una dignísima representación de su estado. ¡Gracias! 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 un último recorrido por la pasarela, para determinar quién sería la flamante Flor Tabasco 1990. Finalmente se escucha el nombre de la elegida, recae en el municipio del Centro, su embajadora Isabela Rosales Herrera es la Flor Tabasco 1990. El señor gobernador y su esposa, y el señor Patricio Chirinos Calero, representante personal del presidente de la república, acompañado también por su esposa, subieron al escenario para colocar la banda que acreditaba a Isabela Rosales Herrera, la Flor Tabasco 1990, y entregarle la Flor de Oro, misma que consiste en un hermoso tulipán de oro, que en el centro lleva una chispa de brillante. Varios premios recibe la Flor Tabasco, sin embargo, lo más importante es representar al estado en todas las actividades de la feria, así como en una serie de eventos a nivel nacional, por lo que tiene una labor de mucha importancia, y también debe continuar preparándose para realizar sus funciones de la mejor manera posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!